4 meses pasaron desde que la familia Garza originaria de Río Verde San Luis Potosí denunció la desaparición de una de sus integrantes, hasta que lograron identificarla desafortunadamente muerta e inhumada clandestinamente en una de las tantas fosas que se han localizado en recientes semanas por parte de la autoridad en la zona media de San Luis Potosí. Yazdi Lucero de 41 años fue vista por última vez el 4 de octubre de 2021 en la zona centro de Río Verde, esto de acuerdo a las fichas emitidas por la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Sin embargo su búsqueda no fue efectiva hasta semanas después que la familia se acercó a las autoridades y es que como en casi todos los casos ocurre, los más cercanos sufren de incertidumbre y miedo para denunciar. El 1 de febrero pasado las autoridades realizaron una búsqueda en una amplia zona cercana a la supercarretera a la altura de la empresa Coca Cola en Río Verde, donde descubrieron cuatro cuerpos. Se trató de tres hombres y una mujer, con los cuales iniciaron trabajo científico de identificación. Este fin de semana, sin un reporte oficial de por medio, la familia dio a conocer a la opinión pública el hallazgo de su madre y el agradecimiento por las veces que se compartió su fotografía. Tampoco en este caso hay una declaración oficial al respecto. La pregunta entonces es, ¿el resto de los cuerpos de esta fosa son de los tres colombianos reportados como desaparecidos el mismo día que Lucero? La respuesta hasta el momento es incierta, solamente que ya comenzó a través del gobierno del estado el contacto con sus familiares en Colombia para lograr las muestras de ADN para una posible identificación, un proceso que no se conoce cuánto tardará. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas. ¡Gracias!